Música Sí, son las 12 y 10 minutos. Claro que usted ve el programa y usted puede llegar a la conclusión y decir los Estados Unidos está acercando para asfixiar a Venezuela. Pero, ¿cuán cierto es esto? No, está acercando para asfixiar al régimen, a la dictadura. Cuando se trata de comida, alimento, cuando se trata de medicina, no ocurre esto. Y de hecho hemos visto algunas manifestaciones recientemente. Y siempre me gusta, cada cierto tiempo, refrescar esta idea para que no haya una superposición de imágenes. Me voy a ir con Fernando Blasi. Fernando Blasi es el director de Asuntos Comerciales de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos. Fernando, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Leopoldo? Muchas gracias. Todo bien. Fernando, por favor, en la última material de salud que llegó, como el de comida, ¿qué nos puede hablar? ¿Cómo está haciendo usted para que esto sea posible? ¿Para qué los Estados Unidos no lo bloquee? ¿Y para que el pueblo venezolano lo reciba? Bueno, ahí básicamente nosotros, como embajada, hemos estado haciendo acuerdos con unas ONGs, en específico una que se llama Medical Bridges y otra que se llama Food Rescue US y raíces venezolanas. Con Medical Bridges, la embajada ha hecho una labor de llegar a un acuerdo con ellos para enviar a Venezuela 40 contenedores de equipamiento médico. Nosotros, a través de ayudas privadas de compañías de acá, de los Estados Unidos, estas compañías van a cubrir el costo del envío de estos equipos médicos a Venezuela. Todo esto se está haciendo en el convenio que hay con la usurpación en Venezuela de poder ingresar ayuda humanitaria a través de la OEPS y de la Cruz Roja Internacional. El programa Food Rescue es muy interesante porque van a ver, tanto en Miami, en el sur de la Florida, como Houston y algunos restaurantes en DC, van a ver unos restaurantes donde los venezolanos van a poder ir a esos restaurantes y recibir una comida completamente gratis. Un momento, un momento, un momento, un momento. En esas ciudades, venezolanos que habitan en esas ciudades pueden recibir una comida gratis, una forma como de ayudarlo, como un subsidio. ¿Eso es lo que me está tratando de decir? Correcto. Esta fundación, Food Rescue US, hace convenios con restaurantes en estas zonas que les comenté, donde hay una cantidad de venezolanos importante. Ellos llegan a un convenio interno, la fundación y los restaurantes, la fundación acuerda un precio por comida, por plato, ya eso es algo bien estándar. De ellos firman un contrato y nosotros como embajada, nuestra labor ha sido las compañías privadas americanas que quieren ayudar económicamente a que estas fundaciones puedan lograr mayor capacidad de atención hacia la comunidad venezolana. Eso es lo que hemos hecho. Hemos buscado estas compañías privadas que donen estos dineros para que podamos ayudar a los venezolanos. Eso es un plan que se viene adelantando también, no solamente el del equipamiento médico. Y hay otra fundación que estamos ayudando que se llama Raíces Venezolanas, que se ha especializado más también en el tema de comida, pero no en ir al restaurante y que le den una comida gratuita, sino el tema de la bolsa de comida. Ellos tienen aquí en el sur de la Florida, tienen bien, vamos a decir, demográficamente tienen bien hecho el estudio de los venezolanos que tienen más bull de maravillidad que otros, tienen una base de datos y bueno, han venido haciendo esto durante 15 años y por supuesto la embajada institucionalmente es el mecanismo de la empresa privada americana que quiere ayudar a las fundaciones que hacen trabajos específicos con las comunidades venezolanas, tanto en Venezuela como la DIAS por aquí en los Estados Unidos. Ahora, como este programa lo ven muchos venezolanos que están en el exterior, se van a preguntar, bueno, ¿hay algún diseño de Guaidó y su gente para hacerlo extensible a donde está toda la diáspora venezolana? Me refiero en España, en Chile, en Colombia, en Portugal, en Perú, en Brasil. ¿Se está pensando este plan piloto llevarlo a otra parte? Sí, lo hemos conversado. La idea es hacerlo exitoso aquí. Como te expliqué, ya estamos a punto de arrancar los primeros envíos de los contenedores con los temas médicos y también estamos como a unos 30 días de poder ver los venezolanos llegar a los restaurantes que vamos a promocionar como embajada y todos los medios esperamos contar con ustedes también para poder que los venezolanos sepan a qué restaurantes se pueden ir. Estamos hablando entre 800 y 1.500 comidas semanales, un programa piloto durante 16 semanas inicialmente. ¿Hay otra buena noticia de esa que podemos esperar, que no sabemos, que no conocemos, Fernando? No, estamos trabajando estas dos y como le expliqué, hay una fundación, Raíces Venezolanas, que también ya tenemos... ¿Cuánto tiempo estaríamos hablando que esto se lleve a la práctica? Unos 30 días, aproximadamente. Bueno, magnífico. ¿Quiere usted añadir algo más, Fernando, de lo que hemos hablado? No, 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 que estamos activamente desde la embajada, todo el equipo de la embajada activamente ayudando y tratando de ayudar bajo los mecanismos de transparencia y con ONGs que tienen tiempo haciendo lo que hacen, que están técnicamente validadas para poderles hacer llegar las ayudas a la diáspora aquí en Estados Unidos. Bien, muchísimas gracias a Fernando Blasi, director de Asuntos Comerciales de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Hacemos una breve pausa y seguimos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina